Como aquel fanático que ve una foto del dron y luces LED y dice, esto no es Miami, esto no es París, es San Salvador, claro, y solo toma la cuadrícula de catedral, no va más allá. Bueno, vamos, voy a volver a las palabras que él dijo. Creo que cuando dice que publican que esto no es país, no es tal país, pero es El Salvador. Bueno, creo que nosotros los salvadoreños hoy en día estamos viviendo cambios, estamos percibiéndolos, los podemos sentir. Creo que este tipo de cosas, de obras que están existiendo, nunca las habíamos disfrutado como salvadoreños. Nunca habíamos tenido unos espacios, aunque sea como solo el centro de San Salvador, esas luces LED, como se hacen llamar, pero son espacios que anteriormente no los teníamos. Y ahora hay que disfrutarlos, porque anteriormente de entrar al centro histórico, ustedes bien saben, era ir sin ningún cinco, con el sin teléfono, ir como quien dicen ahí, con el suje en la boca, que tarde o temprano está sin los zapatos, te dejaban y sin la camisa. Entonces, creo que no podemos decir el sexto ahora en día, ese montón de luces LED no sirven para nada, porque sí, creo que son zonas de atracción que está llevando el gobierno y es muy bueno que hagan espacios familiares, porque no existían en nuestro país, El Salvador. Espacios así como ahora, que uno diga, sabemos nosotros que los que vivimos en el extranjero no nos sorprende a gran escala, pero nosotros los salvadoreños al ver esas cosas, nos nos alegra, pues decimos, ey, puya, qué chivo. Entonces creo que todo esto no podemos opacar el trabajo del presidente Bukele. Y creo que cuando dice que los videos publicados de otros países que esto es que lo que pasa aquí en El Salvador, miren, yo creo que hay que ser investigativo, que a veces esos videos que resurgen de la noche a la mañana a, oiga bien, atacando, bien atacando o también favoreciendo al gobierno. Sabemos nosotros que son cuentas que han creado hace 10, 15 días. Creo que es falto de mente de nosotros no investigar el perfil cuando fue creado y de dónde viene la información y hace cuánto apareció. No, entonces creo que ahí nos hace falta un poquito indagar en estos perfiles y en la noticia un poquito más. Eso tengo que aportar un poco. Tengo una pregunta, Alec. El video de la niña del CAM, ¿te acuerdas ese de los vendedores? ¿Tú crees que ella se memorizó un diálogo ese momento y ella es preparada por la oposición para haber hecho ese video? Te dije que se vivió el momento de adrenalina, no abrí de posición. Ella se expresó el sentir como creo que cualquier persona lo puede hacer en su momento. Yo, yo al ver eso, yo me molestaría y a mí me vale madre que me lleven preso, pero yo no dejaría frente a mis ojos que a una persona la deje sin su negocio. Yo no permitiera eso, que me peguen mis vergazos o algo, pero aguanto, pero no dejo eso. Y la niña lo hizo perfecto. No se logró eso, pero eso es lo que te dije. Fue momento de expresarse, sacó lo que tenía. O sea, y eso lo sabemos. Exacto. Ese punto quería ver porque yo había visto otros youtubers que comenzaron a decir que la niña recibía un guión y fue atacada duramente en redes sociales. Y por youtubers, perdón, que se dedican precisamente a atacar a las mujeres, atacar a niñas y no les importa. Entonces creo que esa parte es bueno. No todos. El que pueden criticar a Nayib no significa que son pagados por la oposición. Así como aquellos que puedan estar de vez en cuando de acuerdo en alguna política de Nayib no significa que Nayib les ha pagado. Entonces creo que ese chip debería muchas personas de írselo quitando, que el hecho que yo no estoy de acuerdo en políticas de Nayib, hablo como general, que un salvadoreño que no esté de acuerdo en las políticas de Nayib no significa que es gordojo, como le dicen. Y es que simplemente está incómodo. Es eso lo que debemos de entender. Sí. Ok. Alex mencionó. Espérate, espérate. Marcelo, el momento, porque antes que vaya a la siguiente pregunta, ya que Marcelo te está dejando pasar esta pregunta, Alex, yo sí te la voy a hacer. Marcelo le preguntó a otro youtuber la otra vez que mencionara 20 obras que ha hecho el gobierno. Tú dijiste que hay muchas obras que se están viendo. Entonces, ¿puedes tú contestarle a Marcelo esa pregunta que ese día no se le quisieron contestar? creo que te pudiera mencionar hasta más de 20, creo yo te lo voy a poner por primer punto la carretera que conduce de Santa Ana a Huachapán, era un río y ahora anda a ver esa calle, es una calle calidad primera obra, segunda obra el Claudia Lars, lo sabemos nosotros vemos el redondel de San Juan Opico, otro punto, lo vemos también el paso para la libertad, vemos el bypass de Sacacoyo, creo que es esto te estoy hablando de las zonas afuera de esto, vemos la calle litoral vemos la calle litoral ahora en buen estado era antes viajar en esa calle la litoral, era un desastre poder viajar por ahí vámonos por un poquito más de obras que te puedo decir en el centro de San Salvador, pues sabemos que nosotros que haya, hay pues el parque del Salvador del Mundo ahí está pues este parque ahora Las Américas que está ahora vemos ahora pues este el puente del muelle de ahí de la libertad vemos este el surcire que se está llevando a cabo a las obras que está el de la entrada de San Miguel este, cómo se llama el que está en la mera entrada de San Miguel se me olvida este lugar bueno, eso te hago una mención más o menos de te podría mencionar muchos más de los que se han hecho todavía hay que darte por tomar las zonas de un millón cinco la otra vez mínimo cinco o sea, es que son carreteras las que siempre se mencionan no, esas te estoy hablando de obras sí, sí y muchas de estas calles y cosas así hay que aceptarlo que no las inició Nayib Nayib la llega a terminar como hacen todos los gobiernos Funes terminaba carreteras que las había empezado el gobierno anterior es decir estas son cosas que también hay que decir y hay unas que probablemente si las empezó a hacer Nayib Sur City pero se han empezado el presidente el Karen Nueva las había empezado Nayib la termina y le pone otro nombre entonces hay cosas que quizás deberían de hablarse bien como son algo que haya empezado de cero que usted diga ok, si Nayib ya había empezado esto desde cero y él lo terminó yo creo que una de las obras que él empezó de cero ese COT ¿verdad? porque hospitales no los ha hecho y ahí están o se me olvidó decirte esa también porque bueno y también para un poco de abordar a este tema vos sabes que mejor que nadie Marcelo que vos que tienes mucho tiempo en el tema del ámbito político vos sabes que en cualquier parte del mundo quien se lleva los créditos en el momento es quien inaugura la obra sabemos nosotros no importa de quien lo haya empezado o quien pero en cualquier parte del mundo si se construye algo es obra del gobierno actual eso lo tenemos bien claro exacto pero ese es el punto que te digo en donde más sinceridad a la hora de decir las obras porque no es lo mismo llegar a decir ok yo la termino los créditos son para mí sino que yo me refería a una obra que él empezó desde cero y él la terminó a eso me refería y por eso yo mencionaba a SECOT porque eso es algo que Nayib empezó de cero y es llamémoslo así un logro del gobierno que era una deuda que los gobiernos tenían con las pandillas y Nayib le llamó llegó a cumplir a las pandillas y construirle una cárcel mejor del asignamiento que los tenía Arena y el FMLM entonces ahí sí era saldando una deuda histórica a las pandillas pero ese spot no lo lanzaron así ok Marcelo te tengo una pregunta yo siempre he tenido esta duda y hoy que tengo la oportunidad de hacértela ¿por qué tú cuando te viste bloqueado por el presidente Bukele nunca le expusiste a tu comunidad que estaba bloqueado por el presidente sino que tuviste que esperar el momento hasta que el presidente lo expusiera que te había bloqueado de sus redes sociales? yo le he explicado muchas veces fíjate que en mi caso personal yo ni siquiera me di cuenta que Nayib me había bloqueado porque para mí la cuenta de Twitter como la cosa de Facebook de Nayib ya había sido irrelevante desde hace mucho tiempo cuando vi que él no aportaba información sino propaganda entonces yo la había dejado y seguir hace mucho tiempo yo realmente no me había dado cuenta porque mi Twitter básicamente como te dije me aparece yo no ando buscando nombres por eso les dije al principio yo agrego a todos sea que piensen como yo que no piensen que sean favorables a Nayib menos fanáticos que sean oposición menos hater entonces cuando tú entras a la red social Twitter ahí te aparece básicamente todo lo que los demás publican entonces no es que yo ando buscando entonces ya no me aparecía y tampoco era relevante porque Nayib no ponía cosas verídicas sino propaganda ahora Nayib al parecer no se aguantó las ganas de quererle expresar al mundo ese otro logro de gobierno que me había bloqueado yo me di cuenta por él yo se los he contado aquí esa historia ok pero si te había bloqueado pero yo vi que seguías mostrando tuits del presidente Bukele antes de eso o sea yo miraba que mirabas constantemente y leía los tuits que el presidente publicaba si sabías que no te había bloqueado porque uno cuando pone el usuario te sale que está bloqueado pero tú seguías siempre dándole continuidad a los temas del presidente poniendo el tweet miren que Bukele aquí y yo lo miraba entonces dije hey que onda si no te había fijado supuestamente porque seguías leyendo los comentarios los tuits que hacía el presidente Bukele ¿cómo los hacías? ¿buscabas otra fuente? ¿usabas otra cuenta? ¿o cómo? no, 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 no lo que vuelvo a decirte es eso en muchas ocasiones lo que yo veía eran screenshot que ponían las personas screenshot yo realmente no sé cuándo fue que me bloqueó Nayib si fue ese día si fue otro yo no sé porque él no dice cuándo fue el que me golpeó él dice que hace rato pero yo no sé cuándo entonces en las veces que me aparecía ahí la información que dice Nayib por medio de los periódicos yo constataba yo no veía nada lo decía por medio de Capra pero yo realmente seguía mostrando porque te aparecían ahí y a veces para contrastar la propaganda o de dónde la gente hablaba que Nayib publicaba y a veces era pero cuando es tweet original tú marcabas y se iba corriendo tu click y se iba marcando y cuando ese screenshot es parado no puedes ir señalando ni nada y tus videos miraba que se iba corriendo lo blanquito es que escucha lo que te estoy diciendo cuando aparecían las screenshots que Nayib decía supuestamente algo entonces yo constataba y veía y decía bueno esto no aparece no lo publicaba por eso te digo yo no sé cuándo Nayib me bloquea yo me doy cuenta por él y porque me empiezan a llamar y me dicen Nayib te bloqueó yo les he contado que ese día no sé si era noche o madrugada de acá pero para mí fue irrelevante le dije